El 30 de marzo de 1981, Thor Nis Kristiansen, de 23 años, fue asesinado a puñaladas en el pecho mientras se encontraba en el patio de la prisión estatal de Folsom, en California. Muchos pensaron que era lo que merecía, pero ¿qué actos cometió en primer lugar que lo llevaron a prisión y en segundo a la muerte? Esta es la historia de Thor Kristiansen, el infame asesino serial y necrófilo. Thor nació el 28 de diciembre de 1957 en Dinamarca, donde pasó los primeros 5 años de su vida para después mudarse con su familia a California, a una comunidad danesa. Donde si bien se le consideraba un niño normal, destacó en la escuela por su alto coeficiente intelectual, y además de estudiar, trabajaba en el restaurante propiedad de su padre. Hasta los 16 años, en los que el entonces adolescente comenzó a consumir marihuana y alcohol, y por lo que empezó a descuidar la escuela, para finalmente abandonarla en 1973. Como un golpe a su autoestima, pasó de ser un joven esbelto a subir de peso llegando a los 125 kilogramos, aproximadamente. Y como algo esperado, renunció al trabajo en el restaurante, y se fue de casa de sus padres, para comenzar a laborar en una gasolinera. Fue entonces que sus pensamientos comenzaron a tornarse oscuros y enfermizos. El joven anhelaba asesinar mujeres y posteriormente violar sus cadáveres. Pasó el tiempo hasta llegar al año 1976. Thor ya no era ni la reminiscencia de aquel niño destacado. Ahora era un adulto con una filia peligrosa, que decidió llevar a cabo. Primero robó una pistola calibre 22 a uno de sus amigos, y el 20 de noviembre de ese año emprendió camino. Jacqueline N. Rock, estudiante universitaria de 21 años, esperaba el autobús en Santa Bárbara, cuando Thor se apareció en su camino, y por razones desconocidas subió a su auto. Por eso, Jacqueline nunca regresó a casa. El mismo destino le esperaba a la joven de 19 años, Mary Ann Saris, el 6 de diciembre cuando haciendo autostop, tuvo la mala fortuna de encontrarse con Thor. El 18 de enero de 1977, Patricia Mary Laney fue reportada como desaparecida. De hecho, para ese entonces, la búsqueda de Jacqueline y Mary Ann no cesaba. El 19 de enero de 1978, cerca de un lugar llamado Rancho Cielo, el cadáver desnudo de Patricia fue descubierto con dos disparos en la cabeza. Pero el horror no terminó ahí. Días después, el cuerpo de las dos jóvenes desaparecidas, meses antes, fueron encontrados en las inmediaciones. Para aumentar la histeria, las tres presentaban no solo las mismas características físicas, sino las mismas características en su asesinato, lo que llevó a pensar que se trataba de algo serial. Mientras tanto, Thor, como si nada hubiese ocurrido, se trasladó a Oregon, en donde concluyó sus estudios de secundaria, y además asistió a las populares clínicas para bajar de peso del estado. Cuando se sintió satisfecho, en 1979 regresó a California, mientras que sus terribles crímenes cometidos años atrás parecían no tener solución. El 18 de abril del mismo año, Christian Sen levantó a Lydia Preston, como ya era su modus, y al igual que en sus crímenes anteriores, le disparó en la cabeza. Pero de alguna manera, Preston logró saltar del auto y correr al hospital más cercano para ser atendida y milagrosamente salvada. Sin embargo, Laura Benjamin, de 23 años, no corrió con la misma suerte, pues el 26 de mayo fue levantada por Thor y ejecutada al igual que las víctimas anteriores, y su cuerpo abusado. Cabe destacar que Laura fue la única víctima afroamericana y dedicada a la prostitución. Los meses pasaron y los crímenes seguían impunes, hasta el 11 de julio, cuando por mera casualidad Lydia entró a un bar. Thor se encontraba en la barra y Preston de inmediato llamó a la policía, que ni tardos detuvieron a Thor. Thor, dándose cuenta que el hombre había sido sospechoso en los crímenes cometidos a finales del 77 y principios del 78, y que incluso había sido arrestado por conducir alcoholizado, y un oficial había hecho la anotación de que era poseedor de una pistola del mismo calibre con la que se cometieron los asesinatos. Después de desvariar un poco, Thor finalmente declaró haber cometido aquellos homicidios y necrofilia, y a pesar de que Lydia y tres de sus víctimas tenían características similares, Kristiansen aseguró que éstas fueron elegidas al azar. Fue juzgado en 1980, y aunque primero se declaró mentalmente inestable, posteriormente aceptó su culpa, y fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Pero para las familias que destruyó, la sentencia no era suficiente, exigían la pena de muerte. No obstante, ésta no estaba vigente en California en aquellos años. Nueve meses después, un reo, el cual nunca fue identificado, lo apuñaló múltiples veces en el pecho, cumpliendo así los deseos de aquellas familias. Bueno, este es un caso que te hace pensar muchas cosas, porque no encontré información que dijera que Thor fue maltratado de niño, que fue abusado o alguna otra cosa. Lo único que dicen la mayoría de las investigaciones, es que él empezó con esta serie de pensamientos después de que empezó a consumir alcohol y marihuana. Pero, pensemos con lógica, cuántas personas consumen alcohol y marihuana en el mundo, y no empiezan a matar de la nada. Eso me hace pensar que, pues, Thor ya traía esto desde antes. Pero no hay como que estudios psicológicos que digan que, no sé, se golpeó la cabeza y de ahí empezó a querer matar a alguien. No, simplemente te dicen que él empezó con estas fantasías que después se le convirtieron como en una filia, pues, que terminó convirtiéndolo en un asesino serial. Y entonces te preguntas, ¿realmente mató solamente por placer? O sea, ¿de un día para otro una persona puede decir, hoy voy a matar gente? Es increíble y es lo interesante de estos casos. Pero bueno, quiero agradecer a MK que envió la sugerencia para hacer este video y espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme una manita arriba, dejarme sus comentarios, sus sugerencias. Si aún no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse y compartan el video, por favor. Eso me ayudaría demasiado. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!